Dos petroleras llevaron a cabo evaluaciones internas de a ver cómo afectaba el dióxido de carbono liberado por los combustibles fósiles a la atmósfera. Aquí tengo las conclusiones. Exxon predijo que para aproximadamente 2060 los niveles de CO2 alcanzarían el doble del nivel preindustrial y esto subiría la temperatura del planeta. Shell previó un aumento de un metro en el nivel del mar y señaló que el calentamiento también podría alimentar la desintegración de la capa de hielo en la Antártida Occidental lo que resulta en un aumento mundial del nivel del mar de 5 a 6 metros. Eso es suficiente para inundar países que estén a baja latitud. Holanda, adiós. También predijeron la desaparición de ecosistemas específicos o la destrucción de su hábitat. Un aumento de las inundaciones destructivas y la inundación de tierras de cultivos bajas y se necesitarían nuevas fuentes de agua dulce para compensar los cambios en las precipitaciones porque cambiaría también. Aquí me hacen gracia dos cosas. Uno, dos petroleras haciendo evaluaciones del cambio climático. Es como si el asesino de la baraja te ayuda a hacer el código penal. Dos, en el informe de la compañía también venía en un epígrafe una nota que decía que había que ser optimistas porque el cambio climático no era tan malo. Era peor el holocausto nuclear. Como si vas a un médico y te dice tienes cáncer, pero es peor morir apaleado. Anime esa cara. ¿Qué hizo la empresa? De hecho, dicen que la empresa dijo esto es cosa de las instituciones. Nosotros aquí no tenemos... O sea, si lo quieren solucionar, adelante. Vía libre. Nosotros no tenemos ninguna responsabilidad. Vale, eso pasó en los años 80, años 70. ¿Qué está pasando ahora? Porque los científicos están avisando ahora de cosas que van a venir. Entonces, lo primero que dicen es que se avecina la extinción de las abejas. Esto parece algo que no importa, pero no. Creo que esto lo he leído en fuentes de internet. Habría que leer varias y contrastar. Pero pone que el 90 y pico por ciento de las flores dependen de las abejas para su reproducción. San Valentín. Adiós. El 75 por ciento de los cultivos alimentarios del mundo y el 35 por ciento de las tierras agrícolas también dependen de las abejas. ¿Esto en qué deriva? En una crisis alimentaria y en hambruna. ¿Qué hay que hacer? Eliminar los pesticidas. Este sería el primer paso. El cambio climático siempre está detrás. ¿Qué acaba de hacer la Unión Europea en noviembre del año pasado? Rechazar la reducción a la mitad de los pesticidas en el año 2030. Se avecinan elecciones europeas. Parecen una tentoría, pero no lo son. Más avisos de cara al futuro. La resistencia a los antibióticos. ¿Esta os la conocéis? Estamos usando tan mal los antibióticos que están empezando a generar resistencia. Y se están empezando a evolucionar en superbacterias. Las bacterias se están convirtiendo en superbacterias. Hay una que se llama la supergonorrea. Hay una cosa que se llama la supergonorrea. Esto, si no lo paramos, también va a generar una crisis, en este caso, sanitaria. Venga, venga, que hay más, venidos arriba, que esto es divertidísimo. ¿Sabéis qué es el permafrost? No. El permafrost es como una capa, lo voy a definir con mis palabras, de hielo ultracongelado que está en los polos, digamos. Y si se descongela, pasan muchas cosas. Primero, que sueltan gases acumulados a lo largo de millones de años. Y eso genera efecto invernadero. Eso es lo primero. Lo segundo, como lo del mar menor, hay tanta sustancia biológica que al final descompensas todos los ecosistemas. Y luego hay una cosa que me flipa, que ahí hay dormidos virus gigantes. Les llaman así. Virus gigantes. A mí, por una parte, me emociona, porque yo siempre elucubro en cómo reaccionaría en Walking Dead. O sea, es una cosa que me hace pasarlo bien. Por otra parte, no me gustaría morir. Virus supergigantes. ¿Qué tiene que pasar para que reaccionemos? Porque vamos tarde siempre. Tenemos que pillar todo en la supergonorrea y pasarnos el día meando pus para reaccionar. Porque, vamos a ver, si Pedro te dice 18 veces que viene el lobo y viene el lobo, igual a la 19, si abre la boca Pedro, te cagas encima. Digo, ¿no? Ya está, hasta aquí. Gracias. Gracias. Gracias.